Por segunda vez y en menos de cinco días, John Yaliza Salazar de 23 años fue intervenido tras ingresar a una vivienda ubicada en la avenida Huaytapallana 710 en el sector de Uñas, donde habría ingresado con la intención de robar. Cobardemente este sujeto se escondía debajo de una cama. El hecho se registró a las 23 con 30 horas. Fueron varios vecinos quienes alertaron de la presencia de este sujeto al verlo trepar las paredes de dos viviendas. Agentes del Serenazgo inmediatamente llevaron a cabo la búsqueda de este sujeto en el interior de una de estas casas que hace cinco días fue detenido en otra casa de San Carlos y por no registrarse la denuncia fue liberado. Luego de Huancayo, por llamar de la central de comunicaciones, en horas de la noche del día de ayer se trasladó a la avenida Huaytapallana 710 en Uñas, Palián. En el lugar intervino a un joven que minutos antes había sido visualizado por un vecino que trepando la pared de una vivienda. Siendo intervenido por los serenos, este fue trasladado a la comisaría de Huancayo para las investigaciones del caso y la denuncia respectiva. Los vecinos cansados de los constantes robos del que son víctimas día a día agredieron al joven con la intención de lincharlo, pero con la intervención de los efectivos fue trasladado hasta la comisaría de Huancayo para la denuncia e investigación correspondiente.